The Lab Boys Ellos dicen Ellos dicen Ellos dicen Eh, eh, eh Te ríen, nigga Hablan de Tiger, nigga Y sigo en visto en la pelea Brimey de mare, nigga Que esa es la que me marea Si sigo falle porque en la calle a mí me desea Me busco el money, nigga Que me corre por la pena Hablan de Tiger, nigga Y sigo en visto en la pelea Brimey de mare, nigga Que esa es la que me marea Si sigo falle porque en la calle a mí me desea Me busco el money, nigga Que me corre por la pena Hablan de calle y no han corrido ni la acera Transportamos el money, nigga Por toda la frontera No me hable de fronteo Que eso no me desespera Yo cuento con lo mío No me importa tu cartera La letra que yo tengo Puede arruinar tu carrera Porque cuando tiro mato Cuando ocupo es candela Tu jeva a mí me espera Que ella quiere ser mi cena Se lo metí en su culo Y mi leche fue su cena Yo no ando en sentimiento Yo lo hago con cualquiera No te quieras ir en demás Porque traje vainas nuevas Si tú quieres que ríeamos Pues te vamos a dar problemas Dale story, hey Rompe tú eso, mamañema, nigga Los romperos en Maitai Son locueros Son mis cuartos Y la verde la consumo Soy un loco con el humo Ellos hablan Pero no tienen ni uno Nigga, resiste Me, you gon' see what happen Si se pasa uno A su cuero ya le di Ella dice que están pa' mí Por eso ellos quieren vivir Because she always on my dick Y después te besa a ti Los códigos yo te lo di Why you gotta copy me I'm real nigga from the street Pero amo el dinero Si me corres por la pena Si el problema es problema Y eso le damos quien sea No me hable de ramera Piles 100 en mi cartera Digga Tiger Pero en toda la vuelta Siempre fuiste perra Hablando de Tiger, nigga Sigo invito en la pelea Mimile Mari, nigga Que esa es la que me marea Si sigo falle Porque en la calle A mí me desea Me bubo el money, nigga Que me corre por la venas J Dinero, nigga J Dinero, nigga No le voy a mucha luz Porque después no me llega cara Al final no salieron perra Hola, lujo, sí, boy La company Sabes tú, nigga Money Moon, nigga Seguimos ¡Gracias!